¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la corrupción no se convierta en la preocupación fundamental de los españoles? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona, por ejemplo, no cumple con sus obligaciones fiscales y no cumple con sus obligaciones de seguridad social? ¿Qué le hacemos? ¿Secretario de Organización de los partidos políticos? ¿Qué hacemos con el que especula con la vivienda pública? ¿Le hacemos senador? ¿Qué hacemos con el que gana dinero con alquileres turísticos fraudulentos? ¿Le hacemos portavoz parlamentario? Esas parece que son las recetas de Podemos. Nosotros creemos que hay que garantizar que la justicia funcione y seguir gobernando por el bienestar de España, que es lo que hacemos cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!